Queridos dirigentes empresariales, representantes de entidades financieras, empresarios, amigos todos, muy buenos días y en primer lugar quiero dar la enhorabuena a COE por lo acertado de la temática de estas jornadas. Sin lugar a duda ha sido un grandísimo acierto, querida Ana, el denominar estas jornadas y el hablar de lleno en la gestión de la reputación corporativa en empresas e instituciones. Uno de los temas que por su trascendencia se destaca en la agenda de investigación de la dirección de empresas es, sin lugar a dudas, la determinación del origen y el fundamento de las ventajas competitivas en las empresas. Pero dicho de otro modo, ¿qué determina que existan diferencias en las utilidades obtenidas por unas corporaciones respecto a otras? Es cierto, y a nadie se le escapa, que la creciente complejidad del contexto competitivo al que las organizaciones han de enfrentarse en la actualidad se caracteriza por una progresiva globalización de los mercados, por la liberalización sectorial, pero también por el dinamismo de las nuevas tecnologías de la información. Esto, unido al hecho de que cada vez sea más habitual que las empresas se unan para competir, que la gestión esté más descentralizada y también las recurrentes crisis empresariales producidas por la transgresión de ciertos principios éticos, especialmente en las grandes corporaciones de diversas partes del mundo, viene a determinar que esta línea de investigación, la de la reputación corporativa, haya cobrado una relevancia todavía muchísimo mayor que la que tenía. Cada vez está más claro que una correcta gestión de la reputación corporativa es clave para mejorar el éxito competitivo. Y ya lo decía el profesor Ferruz, que define la reputación corporativa como el recurso intangible propio de la empresa que se materializa en el comportamiento de la misma y que requiere de un cierto tiempo para su configuración, que es reconocido por sus públicos como generador de valor en tanto en cuanto se ajusta a lo que éstos estiman como meritorio de la misma. Es decir, en estos tiempos en los que prima la inmediatez, debido a la universalización del uso de las nuevas tecnologías, y se ha dicho aquí esta mañana, a la proliferación interesada de las fake news, es una amenaza, sin lugar a dudas, que puede perjudicar gravemente, y muchos de los que estamos aquí lo hemos sufrido, la posición estratégica de la empresa o de la institución. Desgraciadamente ya no es suficiente, y lo decía en mi comparecencia pública ante los medios, desgraciadamente ya no es suficiente contener el mejor producto, ya no es suficiente contener la mejor red de comercialización, ni tan siquiera tener el precio más competitivo. ¡Qué paradoja, ¿verdad? Además de esto, es fundamental la imagen que tengan de nuestra empresa, la imagen que tenga de nuestra institución, todos aquellos que se relacionan con la empresa o con la institución, ya sean empleados, proveedores, clientes, gobierno, administraciones... Por eso, yo también me lo anoto. Querido Sebastián, no me he ido y ya me voy con más ganas de ti, no se malinterprete. Así que tomo las palabras, hago mías, de la presidenta de COE. Y por eso, es un éxito. En Cartagena, querido Sebastián, es que nos gusta hacer las cosas a lo grande. Y entonces hemos querido, han querido, y ha sido un acierto, contar con el mejor. Y como todos no vamos a poder ver al mejor, pues yo recojo el guante y estoy segura, querida rectora, que algo se nos ocurrirá con la complicidad de la alcaldesa a la que excuso porque se ha quedado presidiendo un consejo de administración para que puedas volver a seguir hablando de una cuestión tan importante que debemos combatir y donde necesitamos herramientas para llevarla a cabo. Por eso decía que es un éxito. Tenemos a Sebastián a cargo de esa grandísima conferencia de primer nivel. Pero es que la mesa redonda no se queda ya. Porque qué mejor que Hidrogea, Repsol y Navantia. Qué mejor que estas empresas que han pasado, cada una en diversas fórmulas y etapas. El astillero le pasó con el S80, a Hidrogea con otras etapas que ha tenido que sacar músculo y ver cómo gestionaba esa imagen corporativa. Pero es que Repsol, con tantos episodios también, donde tiene que combatir continuamente, son tres claros ejemplos también. Con lo cual van a ser un éxito la teoría y la práctica del día a día de tres grandes empresas que, desgraciadamente, a veces se han visto obligadas a tener que demostrar y hoy pueden ser una muy buena fuente de prácticas también en cómo gestionan el día a día. Así que voy a terminar como empecé. Dando la enhorabuena a COEG por lo acertada de estas jornadas. Voy a seguir con la broma. Tengo ahora otro compromiso institucional que llego tardísimo. Estaba pendiente, digo, y si lo suspendo, le digo a mi jefe de gabinete, me quedaría encantada de oyente. Pero si la gestión de la reputación es fundamental para las empresas, creo y compartirán ustedes conmigo que no es menos importante la reputación para los políticos. Por tanto, siguiendo las recomendaciones de mi jefe de gabinete, no lo voy a hacer. Porque si suspendo el compromiso a 15 minutos o más de empezar el acto, sin duda, Sebastián me diría que afecta a mi reputación. Por tanto, muchísimas gracias por su interés, por la invitación a estas jornadas. Ni que decir tiene que mucho éxito, porque está asegurado con la grandeza profesionalidad de los ponentes y de la mesa. Y ahora sí me toca decir aquello de que quedan inauguradas estas magníficas jornadas. Muy buenos días. Aplausos.